Quiero hoy contarles cómo hacer alquimia, cómo modificar todo esto para adquirir esta sabiduría interior, para aprovechar toda esta energía ingresando y que va a durar dos meses más, porque se van a producir grandes cambios a nivel individual y a nivel colectivo. Y es importante que tú estés informado porque muchísimas cosas que te van a suceder, bueno, todo tiene que ver con que la energía va a tener una gran transformación y te va a llevar a ti también a transformarse. Porque es el ser que ve más allá de las formas, pero para ver más allá de las formas tengo que ver primero lo que está pasando y ocurriendo dentro de mí, qué se está desmoronando, qué está cayendo, qué está muriendo para que renazca lo nuevo. Y esto es parte del proceso de alquimia que se va a dar. Y voy a hablar la diferencia también entre la magia y la alquimia. Yo te voy a contar cuál es la diferencia. No es lo mismo ser Merlin que ser Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Te voy a contar las grandes diferencias de estos dos grandes maestros también en su momento y por qué es muy diferente. Estarán sintiendo en estos momentos muchísima energía, muchos dolores de cabeza, cansancio, agotamiento, necesidad de dormir o, por el contrario, entrar en un insomnio donde no pueden dormir. Muchos habrán sentido en el hemisferio derecho muchísimo dolor de cabeza, muchísima presión porque la colisión empieza por ti.